No es posible que el gobierno quiera que se sacrifique a la empresa teléfonos de México para subsidiar a las otras empresas que realmente no necesitan nada de subsidio. Lo que ellas necesitan es venir a invertir en beneficio del Fuerzo de México. La empresa teléfonos de México, en el año 2000, fue la empresa número uno a nivel mundial de telecomunicaciones. Una empresa que el mismo gobierno le dijo, tienes que llegar a todos los rincones del país con telefonía. A todos los pueblos con más de 500 habitantes se les tenía que poner líneas telefónicas. Y ahora el gobierno está castigando a la empresa teléfonos de México por haber llegado hasta esos lugares. El sacrificio de todos los trabajadores, el esfuerzo de haber llegado a la sierra, a donde no entra vehículo, de haber logrado llevarle las telecomunicaciones a todos los rincones del país, ahora lo usan para castigarlo, porque ahora nos trachen de precondenantes. No es posible que el gobierno nos trate así. Dicen que al dividir la empresa se pueda crear otra, que pueda subsidiar y vender la infraestructura a otras empresas. Este modelo ha quebrado a otras empresas en todos los países. La empresa British Telecom es la última que ha estado sobreviviendo a esa división. Pero aún así está a punto de quebrado. Ahora el gobierno, en lugar de ver que eso no sirve, ese modelo no sirve, lo quiere aún así aplicar en México a ver si a quién asusta. No es posible que un modelo que no ha servido en ningún país, en México sí pueda servir, y menos con tanta tranza del gobierno. Este primero de mayo se conmemoran las luchas de los mártires de Chicago y de los trabajadores mexicanos de Cananea y Nuevo Franco. Nuestro país se enfrenta a una situación económica en la que procura innovadores como el nuevo crecimiento, consecuente por la creación del trabajo precario, el desempleo y la inseguridad. Gracias.